Conmigo ya se enredaron, les dijo Gonzalo que traigan un padre Y les de los sacrosantos porque de la muerte no van a salvarse Se disgustan ya es tarde, ya les hice un cochirero Así es que vayanle viendo, como salen del enredo Se las tenían sentenciada, yo nomás soy mandadero